Hola, buenas, soy ColcheroMix Y os traigo hoy una guía del Hércules Y nada, espero que os guste mucho Anteriormente he subido una guía de Harry Potter Y la vida de Filosofal Si queréis verla, pasaros por mi canal Y venga, que empiece la aventura Ahí está el Hades Con su peinado tobolón Mira, soy yo Ahí están las feas esas Las chunaritas, mía Un ojo, no No, un ojo Va, que nos están contando ahí Los planetas se alinearán Muy lindamente Qué bonito Habrá llegado la hora de actuar Y entonces a los titanes Deberás estar ¡Los titanes! ¡Los titanes! ¡No! Entonces El muy orgulloso Zeus Caerá Que poco se parece al de Kutubar Creo que aquí era bueno Zeus En Hércules bueno Soy buen padre de Hércules En el guato cuarto Un hijo puta ¡Sí! Eh, que te ha cortado el rollo, eh Ahí estoy Otro infante con mi caballo Y nada, aquí empezamos la primera misión Que era el entrenamiento de Hércules A ver qué tal nos sale el entrenamiento Cogemos las monedas Ahí está el chivo ese No puedo mirar Filonfesten creo que era Le damos los sacos Una muñeca ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! La cogemos la muñeca Nos da una moneda La palanca ¡Eh! Estamos aquí Ahí están las monedas y las letras Aquí las letras eran como los secretos Pero Yo sinceramente no me las voy a coger Porque aparte que son difíciles No te daban nada Creo que te daban rango nada más Una tontería en verdad A diferencia de Harry Potter Por las grajeas Si te daban cosas Te daban hechizos y cosas de esas Sin que no lo veo recomendable Coerse las monedas Nada, pero las letras Aparte que es difícil Bueno, seguimos ¡Eh, saco! ¡Ven pa' acá! ¡Sacón Dante! ¡Una muñequita! Al Hércules le va las muñecas Menudo guy Saltamos ¡Eh! ¡Me pillan! ¡Me pillan! ¡Me pillan! ¡No, no me pillan! Sal chico saltando Y nos montamos aquí ¡Eso es! ¡No está mal! ¡No pensaba! ¡Me llamaron pelosas! ¡Eso, pero no está mal! ¡Revinchate en el palo! Va, seguimos para adelante Otra muñequita Y ahí te mandará los sacos igualmente Le da un escadazo y listo Venga ¡Toma! 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 Venga, seguimos con los otros Toma Coño Hay que darle dos veces, creo Lo saco Y otra muñeca ¡Mira, un muñeco! Me da dos muñe... La muñeca me la da un muñeco Buah, ha hecho la hostia, tío El rayito ese Era la puta hostia ¡Ercozumo! ¡Wow! ¡Un Ercozumo! Los Ercozumos molaban Los Ercozumos te dan vida, creo Dan vida a los Ercozumos Y los muñecos te alargan la vida Los putos pájaros, hechos de mierda Vaya, pájaro ¡Muere! 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 Vale Nos tiramos ¡Muere! El casco creo que nos daba inmunidad Que nos daban y no... Y no nos daban vida Pero los pájaros estos dan mucho ruido Porque son muy pesados Dios mío Ahí está mi Ercozumo Con mi Ercozumo Nunca voy a morir Vamos a dejar el jaleo de los pájaros Un tiburón, lol Un tiburón El tiburón blanco Ercozumo Ey, tiburón, tiburón Que le ibas a dar Que sé que tienes mucha hambre Dile al filonfete que te he hecho comida Anda A esto le damos una piña Y ya se romperá ¿Dónde está el tío dando orden? El filonfete El filonfilete está dando de orden ahí Esto es mierda Lo rompemos Lo rompemos Lo rompemos Lo rompemos Y lo rompemos ¡More ya, more! Joder, no se menean nada estas cosas Venga, zumito para mí Ercozumo El ercozumo está cargado de proteína, niño De proteína pura Beard, Beard, Beard No, no Voy a cargarme los pajaritos esto Que como con la escopeta Os vayan telas, ¿eh? Me voy a dar un plomazo Pero bueno, como yo con mis rayos me las habaño Saltamos Aquí está otra vez el Hermes Que es el punto control Ercozumo Ercozumo Esa espada la dejo una porquería Y cogemos la piedra Que nos hace falta más para adelante Para montarnos Vamos a darlo aquí Nos ponemos las monedas Aquí como os digo Aquí las monedas Y tanto las monedas Como las letras Y todo eso no sirve para nada Soft dice el Hermes El Hermes, coño Como era En Filon Fete dice Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy mal Pero a mí qué me importa Cómo lo haga El caso es pasarme el juego Así que le den por culo Regla número 95, chicos Concéntrate Ah, un pájaro se ha desplazado El pájaro se ha desplazado Por enterar te ha desplazado Venga Vamos a subir para arriba Ercozumo 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 puro Proteína pura, pura La L Me han dado la L Del afio Porque otro hombre No tiene ese tío Venga Vamos a rincharnos Ahí como Tarzán Que tío Es ágil el tío Esto parece el Tomb Raider El tío rinchado Ahí como el Tomb Raider Lara, Lara Bueno, saltamos Ercozumo Hay en dos lados Porque se ve Proteína no nos va a faltar De luego Y a ver Aquí me acuerdo que hay Otro Ercozumo Me lo han regalado Creo que más adelante del juego No te daban ni uno Te lo dan ahora los cabrones Y un chivo Un chivo Un chivo Un chivo A saber lo que hace El filonfete Con las chivas estas A saber lo que hace Había que grabarlo Cogemos las monedas Chivito, chivito Hay una letra Que no lo voy a coger Caminito Esto es muy raro Esto es en 2D Y tiene plataforma Es 2D con 3D Una cosa muy rara Paseamos con el gran A ver Que hay por aquí Verga Me estorba el fucking árbol Otro árbol Que me estorba Por aquí tiene que ser seguro A ver si no hay más árboles Fuck Pero que coño Los árboles están aquí Pastor Va, nos tienen para otra cosa Venga, saltamos Monedita Moneda Moneda Para comprar la versión 4 Lo que me hace falta La última Sumo, sumo, sumo Ah, ¿sabes qué es el sumo? Bueno, y vamos a pasar A la zona esta Le damos a X Mira, fíjate en lo que me han dado Me pone héroe, ¿no? Eso significa que es el rango, ¿no? Y eso es lo que me dan Con cogiéndote las monedas Y toda la basura esa Así que, va No os conseguáis las letras Que no sirven para nada Bueno, otro de estos El desafío del héroe ¿Están todas las cabras? Vamos, chico Concéntrate ¿Cómo no? Mierda, ¿qué me has dado? ¿Qué coño? La letra H Letra de hijo de puta H de hijo de puta Esto parece el programa ese de Que hay una antena 3 de las letras Hay que decir A de Andalucía B de Barcelona ¿Qué coño? Me ha aplastado Aquí hay dos caminos Vamos a ver por esto Aquí es el camino bueno seguro Yo voy a traer los Los rodillos estos Los calabros como cualquiera El puño, el puño, el puño El acero ¿Qué es esto de aquí? Las muñecas a mí que no las decoé Que te quengan y llévanse Bueno, ¿qué tal? La RDR de esa mental me salvida No sé por qué Pero me salvida Una tinejita Yo voy a coger Todo lo que vea Todo lo que vea por mi cámara Lo cojo Pero no Por decir Vio conseguirlo todo Sino por Decir Bueno, ya que veo algo Me lo voy a coger C de cabrón Saltamos por mi muñeco Muñeco, muñeco, muñeco El elcozumo se ha quedado ahí Ah, tampoco Tenemos mucha vida Seguimos Seguimos Están otra vez los muñecos Hechos Que no me dais Que no me dais Que no me dais Que no me dais Joder macho Este lugata Está lleno de Verga Me ha dado La U La U no tengo ni putes De decir que afinarlo Lo dejamos Lo dejamos ir Epic fight Por mi Me había matado a villas Una muñeca El cozumo El cozumo El cozumo Mierda El cozumo Me saqué Me matieron Pues toma que nos han dado Venga La mierda El cojo El cojo El cojo Soy invencible Haced lo que queréis conmigo No vais a dar Así que Reventadme si queréis Voy a saltar A Antonio Recio Nos vamos Las sandales Que petan Piedra 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 El tío Empieza como un toro Se nota que el tío Está petado Y bueno Ya hemos llegado Ya hemos terminado El primer capítulo Si os ha gustado Dale like Con favoritos Y si queréis mucho más Suscríbanse Bye 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 ¡Gracias!